...del territorio peruano. Esta lanza es la interpretación y o expresión de la cosmovisión antina. Es decir, representa la lucha entre el bien y el mal. Una decencia de elementos padanos mezclados entre la cultura indígena y la mestiza con el cristianismo. En desarrollo de la lanza está comandada por el ángel, seguido de la fila de los Diablos Mayores, quienes realizan espectaculares saltos acrobáticos. Y detrás vienen los Diablos Menores saltando y realizando cronofibras. Luego viene el Diablo Mayor, las filas de Chinas Diablas y las Diablesas. Damas y caballeros, con nosotros el colorido y la espectacularidad de los chicos del tercer año. Sección Alfa, la Diablada. ¡Gracias! 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 ¡Remensación del escenario! ¡D esto en su casa, el aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!